Acaban de romper el túnel, vamos a ver qué onda, porque se rompió esta mierda. Espérame, a ver. Bueno, lo que pasa es que se dañó el módulo del túnel. Vamos a sacar la camioneta. ¿Para qué lado? ¿Para enfrente, verdad? Ah, bueno. Nada más le va a dar para adelante y hacia atrás, para que agarre fuerza y impulse los rodríguez. Sí, dele para adelante, por favor. Dele, 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 dele para adelante. Nada más no me va al volante. Dele, 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 dele. Igual, dele, si vale. Para la derecha, por favor, un poquito, no, porfa. Dele, 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 si va bien. Dele, 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 dele. Dele, 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 dele. O sea, normalmente se sacó la cadena. Ay, no. Se sacó la pin. Dele, de ese lado. Si, si esta jalando solo que se zafo la cadena solo la van a poner y ya la van a meter de nada. Bueno vamos a pistolear por mientras el carro este. Creo que ya les había enseñado como pistolear un carro. Voy a pistolear este. Bueno, creo que se abrió el túnel y se va a lavar a mano. No se si quiere que se lave a mano o... Pues, si lo dejan bien. Pues si, si lo dejan bien. Nada, nada. Están explicándole que lo del túnel porque creo que vamos a estar lavando a mano y lavando a mano está más... Más feo. Porque van a estar todas las razas. Ahí están todo y todo. Ay no. Ya hacemos esto. Y... Y... Así es. Eh, llena otro bote wey. Hay un bote y un poco se lo llen. Otro bote. Vamos a llenar otro bote para lavar a mano. Porque está bien fea. La máquina. Este es el bote. Este es el bote. Lo voy a llenar. Lo voy a llenar con cera. con cera. Lo voy a hacer la cera. Esta es la cera. No me hagan la tiré caballo. Sí, sí, una acera. Vamos a lavar a mano. No se enojan a mano. No se enojan si lo... Sí, pues sí. Porque se va a enojar, se va a enojar a mano. ¿De qué? No, pero con este. Sí, sí, no sé si lo atrayamos con este. No sé si te pidan los más, güey. Bueno, no sé si te pidan los más. Bueno, el niño está ahí. Los otros estaban comiendo, güey. Hoy te lo voy a bajar. No, güey, estaba... Estaba lavando, creo, las toallas. No, no, no. Ahí está el túnel. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó o qué? Se atoró el culo de la cadena. Pero, ¿fue la culpa de la señora? No, es culpa de la señora, sino de la cadena. ¿De la cadena? Sí, güey. Y aquí andamos lavando mano. Bueno, bueno. Bueno, me voy a petroliar estas camionetas. Sí, yo sí. Bueno, yo estoy agustado. Sí. ¡Suscríbete! Ya terminamos esta camioneta Bueno amigos De rato nos vemos en un nuevo video Y activen la campanita Y suscríbanse para mucho más contenido Que se vienen más contenidos aquí Ya vieron aviones y ya se escuchan Bueno, gracias